Bienvenidos a un vídeo más de Novedades League. El día de hoy visitamos la tienda Novedades Moreno donde vamos a encontrar más de 100 modelos diferentes en sombrillas o paraguas para hacer negocio o también para uso personal. Los precios van desde 20 pesos, tienen venta por pieza y mayoreo. Por aquí les muestro la fachada de la tienda para que se ubiquen fácilmente cuando los visiten. Están ubicados en Bolivia 66, esto es en la Plaza del Peluche, local 31 y 32. Vean de mi lado izquierdo tenemos calle del Carmen y de mi lado derecho tenemos callejón de Girón donde vamos a encontrar todo tipo de juguete. Más adelante se convierte en calle Joaquín Herrera. Esto es en el centro de la Ciudad de México y nos queda muy cerca el metro Tepito. Tienen envíos a toda la república ya sea por paquetería o en autobús. Aquí en pantalla les voy a dejar su número telefónico para que pidan el catálogo o puedan realizar directamente sus pedidos. Ahora vamos a ingresar a la plaza. Vean aquí estamos entrando, van a encontrar todo tipo de peluche. Vamos a seguir y nos vamos a ir sobre el pasillito de la derecha. Recuerden que esto es en Plaza del Peluche en el local 31 y 32. Por aquí les voy mostrando para que no se me pierdan cuando visiten la tienda. Por aquí ya llegamos y los van a ubicar muy muy fácilmente porque es la única tienda que está dentro de la plaza del lado derecho. Bueno y por este recorrido nos va a acompañar Yael y nos va a mostrar todo lo que maneja aquí en la tienda. ¿Cómo estás Yael? Muy bien, buenas tardes. Manejamos mucha variedad de paraguas desde modelos económicos hasta modelos un poquito ya caros y pues les voy a mostrar qué es lo que tenemos para que se vengan a dar una vuelta y se vayan con un buen paraguas o para su negocio algún algunas piezas para que vendan. Empezamos con este, este es de niña, es económico, tiene varilla económica, nada más es para el calor. Viene siendo una sola tela sin protector solar. ¿Su precio? Este es de 20 pesos, mayoreo. Muy bien. ¿El mayoreo cómo es? El mayoreo lo trabajamos a partir de 3 piezas en adelante, puede ser modelo, cualquier modelo surtido, caro, económico, lo que quieran. Muy bien, y también vendes por pieza, ¿verdad? Sí, pero se eleva de 10 a 20 pesos, dependiendo el modelo, o 30 igual, dependiendo el caso. Muy bien, ¿hacen envíos? Sí, por paquetería, FedEx y estafeta. O igual entregamos a camiones foráneos de la zona. Ah, perfecto. ¿Tienen algún envío mínimo? ¿Pueden ser las piezas que el cliente guste? Para venta en línea pedimos un mínimo de compra de 2 mil pesos, y en sucursal, pues, lo que lleven. ¿Tus formas de pago cómo son? Aceptamos tarjeta y efectivo. Tenemos un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, y sábados de 9 y media a 5 de la tarde. Perfecto. Ahora sí, ¿qué más por acá? Traemos aquí también otra de niña. Este ya viene siendo un modelo más grande, con estampado, de anime. Este tiene un precio de 35 pesos, de mayoreo igual. La caja viene surtida de este. Viene tanto este modelo como este modelo. Vienen surtidos, ahí por si quieren llegar a comprar por caja. Ah, perfecto. Este es de dinosaurios, y también tenemos por acá un poquito también económico, de 28 pesos. También igual niña, con filtro. Este ya trae el filtro plateado, si se alcanza a ver en cámara. Sí, aquí se ve. Igual una sola tela. Colores claros. Este está en 28 mayoreo. 28 pesitos. 28 pesitos. Para que el niño cuando va a la escuela, todo eso, no le dé el sol. También tenemos otra por acá. Este es más colores oscuros. Igual está en el mismo precio. Igual filtro solar. Una sola tela. Y este ya viene en solo cuatro colores. Que viene siendo rojo, azul marino, en negro. Y azul rey, perdón. Vienen esos cuatro. Ahora tenemos también la de 30 pesos. Esta ya es más como para niña. Siento yo por el holancito. Esta tiene un precio de 30 pesos. Igual con filtro. Y varillas económicas. ¿Ustedes manejan algún catálogo? En WhatsApp tenemos todos los modelos en el catálogo. Y también igual de ahí pueden empezar a hacer su pedido. Tiene la de esta del carrito. Para que vayan agregando lo que les guste. Igual pueden preguntar por precios de caja. Y lo del envío. Esta ya viene siendo de lo de dama. Bolsillo. Igual una sola tela. Este es igual filtro solar. Este es igual filtro solar. Una sola tela. Igual viene en presentación de colores oscuros. Que solamente viene negro. Y la de colores pasteles. Que viene morado, verde. Rosa, fuchsia y azul cielo. Lo tenemos. Aquí ya vienen lo que son los de doble tela. Este sí ya viene siendo doble tela. Ah, perfecto. ¿Precio? Igual con filtro. 40 pesos. Son modelos nuevos que te están llegando, ¿verdad? Sí, son modelos de este año. Nuevas presentaciones. Nuevos colores. También viene en estampado. Estampado vienen 11 diferentes. Igual. Dos telos. Filtro solar, ¿verdad? Y el filtro solar también. Es correcto. 40 pesos igual. Ah, perfecto. Ahora vamos con la que es un poquito más reforzada del varillaje. Esta viene en tres presentaciones. Viene liso, de colores. Pura negra, con azul marino. Y rayas o estrellas. Sí. Y esta tiene un precio de 50 pesos. Igual es doble tela. Pero si te das cuenta, en el varillaje cambia el color. Viene un poquito más grueso. Igual el material de la tela. Viene un poquito mejor estirado. Lanchado. También tiene filtro solar. 50 pesos. Ah, 50. Ya saben que venden por pieza, pero sube un poco más. En este caso estos subirían 10 pesos. Que viene por una pieza, 60. ¿Cada qué tiempo les llega mercancía? Una semana, dos. Para tener surtido. Igual en algún otro modelo se llegan a acabar las piezas. Y se vuelve a surtir. Esta ya viene siendo lo que viene siendo dama largas. Esta es una sola tela. Con filtro. Igual el varillaje es muy bueno. No se traba ni nada. Como en algunas otras. Esta viene igual en diferentes presentaciones. Colores surtidos. Viene seis colores. Y negro. Completamente negro. ¿Y su precio? 35 mayoreo. Ah, perfecto. Bien económicas. Este son modelos económicos. Este igual está en el mismo precio. 35 pesos de mayoreo. Pero esta ya lo único que cambia es que viene con el mango. De color. Sí, sí, sí. Igual una sola tela. Esta también tiene otro diseñito. Igual una sola tela. Sí. Igual filtro solar. Y esta viene en escocés. Estampado escocés. Está bonito. Es de 16 varillas. Y igual tiene un precio de 35 pesos mayoreo. También depende mucho de las varillas, ¿verdad? Del varillaje, de la calidad de la tela. Sí. Ahí telas un poquito más reforzadas. Ahorita las vamos a ver. Te las voy a mostrar. Igual otro modelo en liso. Con filtro solar. 35 mayoreo. Precios económicos para hacer negocio. O para uso personal. Está excelente. Ahora, de este lado tenemos lo que viene siendo igual. La dos telas. Pero automática. Este es el modelo más comercial que tenemos. Este abre solo. Igual. Como le digo, dos telas. Y baja manual, ¿va? Este viene en diferentes presentaciones. Tengo caja de este modelo que viene siendo puño plateado. Puño café, que viene siendo también negra. De colores, rayado, escocés, azul cielo. Y también tenemos la de sin filtro por este lado. Que su única diferencia es que no tiene el filtro solar. Pero igual viene siendo dos telas. Y esta está en 60 pesos de mayoreo. 60. ¿Y la que vimos anteriormente? 65. 65. Muy bien. Ahora vamos con igual la de dama. Viene siendo igual. Doble tela. Con filtro solar. Ah, muy bien. Y esto está en 45 pesos de mayoreo. Y tenemos la oferta de que por caja está en 38 pesos de mayoreo. ¿Cuántas varillas tenemos que estar? Igual, 16. Muy bien. Este modelo lo pueden pedir como estrella o picos. Tama picos. Ya vamos con lo que viene siendo ya un poquito más caro. Y mejor calidad. Como te decía, la doble tela nada más te sirve para lo que viene siendo el sol. Hay modelos que ya no traen la doble tela. Tienen este fondo negro. Este se llama... Este es un mejor filtro solar. Que te protege de la luz. Imagínate. Mira, permíteme. Tengo la luz prendida del flash. Y no pasa. Esa es una mejor protección ante el sol. Y los modelos igual son flexibles. El varillaje es de aluminio. Hace que no pese el paraguas. Y solamente con un movimiento. Está muy bien. Vuelve a estar como nuevo. Se ve resistente, ¿verdad? Sí. La verdad son bastante resistentes en cuestión del varillaje y la cuestión de la tela. Y tengo diferentes modelos. Tengo estampados. Tengo lisos. De anime. Tengo floreado por dentro. Igual, conforme el diseño, va cambiando el precio. Este ya tiene el floreado por dentro. Este está en 100 pesos. Y el que te mostré anteriormente está en 90 pesos. Mayoría. Igual, por este lado también tenemos de unicornio. Este modelo ya viene siendo un poquito más caro. Pero el varillaje viene siendo mejor. Igual, varillas flexibles. Varillaje de aluminio. Color dorado. Y estampado de unicornio. Y el mango texturizado. También por otro lado tenemos... Estos paraguas son un poquito más finos. Y tengo dos presentaciones en este. Está bonito el modelo. Este, el color dorado es un mejor filtro que el negro anteriormente te había mostrado. Viene siendo un poquito más grueso el material. Y el paraguas viene siendo también más grueso de la tela. Todos los paraguas que ya tienen el filtro negro son las repelentes. ¿Qué quiere decir eso? Que en ningún momento tu paraguas va a estar mojado. Solamente lo sacudes y listo. Lo puedes guardar sin ningún problema. Este ya es otro modelo. Este viene siendo ya el más grueso. El mejor paraguas que tengo. Con varillas igual flexibles. Igual que un poquito similar a la versión anterior. Pero en cuestión de colores y el material. Ustedes mismos se van a dar cuenta de que es mejor. Este está en $150 pesos de mayoreo. El anterior está en $135 pesos de mayoreo. Por este lado los de niño. Este modelo nos acaba de llegar. De personajes. Igual la cuestión como te comentaba del filtro. ¿Sí? Y el varillaje viene siendo el mismo que los anteriores. Esto está en $60 pesos. Muy bien. Mayoreo. Y tenemos diferentes modelos. Tenemos de Naruto. Cars. Tenemos ahí arriba de princesas. De Stitch. De Goku. De Frozen. Y de Naruto. $60 pesos de mayoreo. Y bueno ya también nos vendríamos brincando. A lo que viene siendo ya también otros modelos un poquito más caros. Y mejor reforzados. Este modelo ya también cuenta con triple varilla. Y de color. De la de goma. Varillas flexibles. ¿Sí? Y lo mejor es que este modelo ya es automático. ¿Qué quiere decir? Que se va a cerrar. Y se va a abrir solo. Perfecto. ¿Y su precio? Este está en $120 pesos de mayoreo. Ajá. Y también viene con este... Tres colores. Que viene siendo azul marino, negro. Perdón, nada más vienen dos. Muy bien. Son lisos, ¿verdad? Son lisos. El negro y el azul marino. La mayoría de los paraguas de este tipo de varillajes vienen siendo lisos. Ah, muy bien. Igual viene en colores pastel. Este sí ya trae más... Trae más presentaciones. Igual este es un modelo estándar. De una sola varilla. Igual flexible y tela repelente. También el mango viene un poquito mejor, personalizado, de madera. ¿Cuánto no saldría, eh? Este en $125. Vamos con este de más varillas. Viene 16 varillas. Varilla flexible. Y tela de goma repelente. Este está en $125 pesos mayoreo. Este viene un poquito más personalizado para hombre. En cuestión del mango. El mango es café con dorado. También la varilla es flexible. Telas de goma. Y este viene personalizado con cuadritos. El precio está en $130. $130. Ahora vamos con este. Este es uno de mis favoritos, personalmente. Porque tiene doble color. Este tiene un color por dentro y un color por fuera. Viene el varillaje de aluminio. Vienen 10 varillas. Tela repelente y varilla flexible. Y este viene en cuatro presentaciones. Tengo el rosa. Tengo este azul. Azul marino. Y el negro. ¿En cuánto? $130 mayoreo. Este igual ya viene reforzado. En cuestión de varilla. Igual como lo que vimos anteriormente. Pero este es de dos. Igual varillaje de color. Tela repelente. Y varilla flexible. Y el precio es de $130 mayoreo. Este también es un modelo muy económico. Y siento que para lo que tiene. Para lo que nos ofrece más bien. Tendría que ser un modelo un poquito más caro. Este viene con tela repelente. Igual filtro solar. Tela de goma. Y varilla flexible. Muy bien. El manguito también viene con el color. Y un contraste de dorado. Y este está en $85 pesos de mayoreo. ¿Hasta económica? Demasiado económica. Es el modelo más económico que tiene la varilla flexible. Tenemos de este lado esta. Que es como el que te mostré ahorita. El chiquito. Dos colores. Lo que va a pagar aquí viene siendo la calidad de la tela. Igual el manguito. Con un agarre bueno. Este está en $100 mayoreo. Este modelo se volvió a poner como que en tendencia. Porque este modelo ya había estado. Este accesorio del vaso. Ya había estado años atrás. Igual el agarre con imitación piel. Igual 16 varillas. Y se guardaría con el vaso. Está padrísimo el modelo. ¿Es plástico? Es plástico. 105 mayoreo. Y aquí quedaría el guardado. Mágico de dama. Igual este viene siendo. Igual 16 varillas. De la repelente. Pero este ya pierde lo que viene siendo el filtro. Porque cuando le caen. No sé si se alcanza a ver en el modelo. Aquí se ven unas. Unas florecitas. Cuando se moja el paraguas. Se ponen de este lado del paraguas. Muy bien. Aquí resalta. Salen a lucir. Tiene un precio de $100 mayoreo. Ahora vamos con otra igual de dama. Parecida. A la del vaso. Solo que esta trae. Esta está especialmente hecha para el sol. Para el filtro solar. Y viene en difuminado. De 105 igual mayoreo. Igual mango texturizado. De piel. Limitación piel. Igual 16. Un modelo más moderno. Por decirlo así. Jumbo goma. De vaso. Varillas flexibles. De color. Igual tenemos lo que viene siendo el vaso. Introsolar. Por si te das cuenta. No llega a pasar la luz. Sí. Buena calidad. La calidad más alta. En cuestión de paraguas. Es cuando no pasa ninguna parte de la luz. Y también se guarda. Con su fundita. Del mismo modelo. Solamente que sin el vaso. Este igual viene siendo lo mismo. Sí, sí. Miren. Están bonitos todos los modelos. Precio. ¿Eso está? El del vaso está en 110 mayoreo. Y este está en 120 mayoreo. Igual tengo. Esta es completamente negra. Por ambos lados. Y tengo aquí por decir. Un color que se vea. La roja. Color por fuera. Y negro por dentro. Igual varillas flexibles. Y filtro solar. También la tela de estos es repelente. Al agua. 120 pesos mayoreo. Este es un modelo. De este año nuevo. Ahí está. Este viene siendo dos telas. Pero con la tela de los otros. Ahí están las dos telas. Igual son las telas repelentes. Ajá. ¿El color de la varilla cambian los modelos? Igual. De hecho cambian en la varilla. Y en la tela. Por decir el fondo. Ahorita si quieres te muestro uno. Porque vienen diferentes presentaciones. Por decir el otro era negro. Y ahora este es rojo con exterior negro. Sí. Igual el mango si te diste cuenta cambia. Al color del. De la varilla. Y el mango igual es texturizado. Y el mango igual es texturizado. Ajá. ¿El precio? Este igual está en 120. Perfecto. Ahora por este lado tenemos los famosos paraguas de katana. De anime. Con 16 varillas este modelo. El mango de katana. ¿Se dan cuenta? Está la forma de espada, ¿no? Es por eso que llaman mucho la atención. Parece que trajeras una espada. Sí. Porque la fundita trae hasta para que te lo cuelgues. Es como si trajeras una espada. Estos son los nuevos modelos, ¿verdad? Ajá. Que te llegaron. Por decir. Para que te lo lleves así. Y tengo diferentes presentaciones. Tengo esta que es de anime. Por este lado también tenemos lo que viene siendo esta. Solo negra. Esta está en 90 pesos. Igual 16 varillas. Son telas repelentes. Solo que este paraguas ya no está pensado para el sol. Por el filtro. Tengo por acá. La versión de mango plateado. Sí. Que esta está en 120 pesos mayoreo. Igual son las. Son la misma cantidad de varillas. Que los otros dos modelos que te mostré. Muy bien. Lo único que cambia sería el mango. ¿El precio? Este está en 120. También en la entrada. La de 150. Esta es de 24 varillas. Más reforzado. Igual el mango de color plateado. El precio de este es de 150. Y tenemos por acá. La otra versión. Igual es de 24 varillas. Pero en este caso es negra. Solamente. Esta está en 130 mayoreo. Excelente calidad. Excelente. De la mejor calidad. Esta es de katana. Pero este es de anime de Demon Slayer. Esta viene con la misma cantidad de las 24 varillas. Pero con el modelo de Demon Slayer. Y vienen seis modelos diferentes. El de Demon Slayer 135. Los seis personajes. Esta es una chica. Este es el protagonista. Muy bien. Este viene siendo el que te había mostrado anteriormente. 135 mayoreo. Una pieza ¿cuánto subiría? 150. Estos ya vienen siendo igual de más varillas. Reforzados. ¿Cuántas varillas vemos aquí? Igual 16. Doble acción. Este igual viene en varios colores. Viene en varias presentaciones. Por este lado también tenemos este. Este tiene un diferente mecanismo. Que pareciera que se cierra hacia arriba. ¿Sí ves? Cómo está hacia adentro. ¿Sí? Ya se sabe. Ah, mire. ¿Y queda así? Ajá. Muy bien. Igual varillaje de aluminio. La varilla esta ya no es flexible. Entonces hay que tener cuidado con este modelo. Igual es un modelo reforzado. Muy bien. Si lo puedes ver de aquí en la parte de aquí. Tiene esto. Tiene esto un poquito más grueso que todos los paraguas. Para que precisamente no se levante a la hora del aire. Y el mango igual. ¿Qué precio tiene? Este tiene un precio de 140 mayoreo. ¿Y colores? Pues hay varios ¿verdad? Y colores igual hay varios. Este tiene un brochecito. Tiene la parte del reflejante. Igual varillaje de aluminio. Aquí son ocho varillas. Este igual es como para... Pues alguna ocasión especial. Un paraguas fino. Muy bien. Tiene bonita presentación. Igual el mango es doradito. Ajá. ¿Precio de? Igual 140 mayoreo. Este igual viene siendo reforzado. Varillaje de aluminio. Mango de madera. Y telas repelentes. Vienen cuatro colores en este modelo. Y todos son oscuros. Ahora vamos con este. Este también es uno de los reforzados. El modelo que te enseñé. En el pasado. Igual... Aluminio reforzado. Flexible de las puntas. Pero este ya es... Doble tela. Ahí está la doble. Muy bien. Igual viene en diferentes presentaciones. Que viene siendo en colores claros y oscuros. Igual ya nomás... Lo cerramos. En 160 mayoreo. Este modelo también es... Muy buscado. Tenemos la versión de anime. Y la versión lisa. Que ahorita te la muestro. Igual... De araña. Igual reforzado. De la varilla. Este mecanismo. Ahorita van a ver... Porque a qué se debe que sea transparente. El mango. Los paraguas que no tienen este mecanismo. Los cerramos de uno. Este paraguas es para gente que se le dificulta mucho. O... Se le... Complica. Cerrarlo a... A una sola. Este poco a poco lo pueden ir cerrando. Esto es muy bien. O lo pueden cerrar. Y se ve el mecanismo, ¿verdad? Uh-huh. Se ve cómo trabaja. Está padre el modelo. ¿A qué precio? ¿No dijiste? Este está igual en 160 mayoreo. Y tengo la versión... Lisa. Colores lisos. Igual el reflejante. Ah, muy bien. Mismo modelo. Solo que en liso. Hay mucha gente que luego quiere un paraguas... Que quepa en la bolsa. Y que sea un poco amplio. Para que no le estorbe mucho. Se podría hacer una opción. Un modelo de estos. Que se llama Mini Jumbo. Abre amplio. Igual tiene la varilla flexible. Varillaje de aluminio. Para que no pese. Precisamente por el tamaño. También. Perfecto. Es Mini Jumbo. Mini Jumbo. Este es manual. Y también tengo la versión automática. Es similar. Solo que es automático este modelo. Abre y cierra con el botón. Igual la varilla es flexible. Y cierra con el botón. Ahí está la automática. El precio varía. El del manual está en 150. El automático está en 130. El mismo precio. Solamente que cambia la presentación. Del mango. Este modelo. Igual es Mini Jumbo. Este ya. Como habíamos visto. A lo largo del video. También tiene la varilla reforzada. La doble. También es flexible. Sí. Igual el varillaje es de aluminio. Solamente que este es negro. Varillaje negro. Igual el mango. Un poquito más. Más cómodo para agarrarlo. Sin que te canses. Y igual. De la acción. Estos son modelos un poquito más económicos. Un poquito más accesibles. Pero con la misma. Cuestión del. El mecanismo. Igual el varillaje. Flexible. Aquí son ocho varillas. Sí. Detalles. En vez de lo reflejante. Tienen. El colorcito. Del paraguas. Y esto. Está en 100 pesos. Mayoreo. ¿100 pesos? 100 pesos mayoreo. Perfecto. Colores. Tienes colores. ¿Verdad? Sí. Vienen. Seis colores diferentes. Sí.